... Si no es una cosa es otra, pero buenas noches. En la vida no siempre es como uno quiere que sea y eso va a ser siempre así. En el día a día, los avatares cotidianos van a estar ahí. A veces up, a veces down, a veces intermedio. Pero lo importante es que usted sea quien es. Que con todos los avatares de la vida, usted no se tiene que dejar. Cuando usted comienza un proyecto, tiene que buscar la manera de ganar-ganar. Porque el peor negocio que tiene es perder-perder. Y, en ese ámbito, las cosas no avanzan. Ya estábamos listos para salir y la máquina se reinició. Pero nosotros, como que una mano se metía para que nosotros no escribieramos. Y, a la hora de conectar la computadora, tecnología es otro mundo. En algo me paré y la cámara disparó. Y, es increíble como hemos venido nosotros solventando los retos. Cuando usted es honesto, le va a costar. Y, nosotros, nunca hemos vendido lástima. Nosotros somos gente de trabajo, gente honesta. Que queremos lo mejor para la gente que se venga con nosotros. Porque, para ser un torpe, no es con 30 o 40 dólares que uno se va a enriquecer. Porque la imagen de las personas no tiene un precio. Una moneda, o puede ser bien clarita, o puede ser bien oxidada. Una moneda tiene dos caras. Pero, depende también como usted actúa. En la honestidad está el secreto. Porque, cuando usted trabaja con honestidad, el resultado va a ser bueno. Y, en la credibilidad. Todos los negocios se hacen en base a calidad, honestidad e imagen. Eso es bien importante. En la semana que estamos por terminar. Hemos granjeado muchas cosas. Y, hemos avanzado. No teníamos la computadora buena. Después del crack, de lo que pasó. Que todas las máquinas se arruinaron. Hemos partido de cero. Pero, no por eso nosotros nos hemos quedado de brazos cruzados. Al contrario. No nos quedamos de brazos cruzados. Y, no hemos venido lástima. No esperábamos. Cómo habíamos avanzado en el proceso. Y los resultados, para que se vean, son de corto, mediano y largo plazo. Pero, es cuestión que también usted quiera. Que usted quiera ser parte de este proyecto. Usted puede ser un auspiciador compartiendo. Resumen dominical. Resumen dominical. Que, resumen dominical, es básicamente lo que ha pasado en toda la semana. Tiene que saber la verdad porque no vamos a ser hipócritas. A las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana de hoy, nos dimos cuenta que hemos avanzado. Y que, de una manera honesta, todo se lleva de la mejor forma. Recuerde que las inversiones que se hacen, cuando uno no tiene un presupuesto, se tienen que hacer anualmente. Pero, cuando usted no tiene un presupuesto, sí, le va a costar. Por eso es importante que los capitales se hacen al principio de año y se dice, tanto para esto, tanto para lo otro. Si el caso suyo fuera, fuera empresario. Y si no, planifique todas las finanzas, cómo lo va a invertir, cómo lo va a gastar. Y siempre va a ser un esfuerzo. Eso estamos haciendo nosotros, Tenace, Gallardo, Luchones. Sí, hemos avanzado. Yo quisiera que vinieran a ver qué nos hace falta porque a veces cuando uno habla por estos sistemas, la gente... No, dice usted. Hablar es tan fácil... Es tan fácil hablar. 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 Construir es difícil. Pero una sola golondrina no va a ser verano. Y eso nos agrada a nosotros. Cuando usted es honesto, le va a costar. Y como he repetido yo, la vida no es como usted quiere que sea. Y en los movimientos sociales, se va a encontrar de todo. Va a encontrar gente que solo entra a ver que rasca. Y por eso es que nosotros estamos haciendo este filtro. ¿Por qué un filtro? Porque en el filtro, cuando nos conocemos, podemos nosotros avanzar. Y sabe que el que se va a meter con nosotros tiene que comprometerse a ser honrado. Porque si es estúpido, siete veces estúpido, meterse a política y ser otro corrupto más de lo que usted y yo estamos hartos. Es cierto, me he esforzado. Pero recuerde que el líder no dice, hagan. Lo que hagamos. Ya no hay marcha atrás. Mañana tenemos la entrevista con el candidato a la presidencia de Argentina. Con Gabriel Molina, que va a ser a la una y media hora de Salvador, cuatro y media hora de Argentina. Hemos hecho la publicidad bien bonita, como que si fuéramos cualquier canal internacional. Y en la medida que usted se una a este esfuerzo, agradecerle también a Alicia Frutos Gómez, que está en Brasil. La confianza es expositada para llegar con otra amiga también que ha sido candidata a la presidencia de Paraguay. Y mire cómo es la vida. Ahí tenemos a estos muchachos famosos, tenistas, los hermanos Cuevas, dos gemelos. E hicimos muy buenas relaciones cuando ellos vinieron al país porque se les fue a apoyar. Por eso es que uno tiene que cuidar la imagen. Y no es fácil. Y lo rico es saber ser calidad de persona. saber entender los puntos de vista de cada quien. A veces, cuando usted comenta sus programas, se corre el riesgo de que le digan loco. A la gente que ha trabajado también en proyectos sociales le han llamado loco. Porque el que no hace es chiche de hombre. No sirve para nada. A los amigos que están acá, vamos a tener un foro latinoamericano de los movimientos centro-latinoamericanos y el Caribe. Estos foros se van a fortalecer a través a través a través de estas iniciativas de orden democrática. Nunca vamos a estar a favor de aquellos países que le hacen a la democracia, que se quede, que se quedan con el pueblo, que le mienten y que lo tienen aguantando hambre. Nunca vamos a estar a favor de aquellos pueblos o de aquellos mandatarios que van en contra del sistema y que le quieren vender a la gente pan y circo. Es que yo no cuesta nada ser honesto, pues. A Lupita, buenas noches. Hasta Baja California también. Lamentablemente, quiero ser sincero, nosotros no somos pro-Chávez, no somos pro-Maduro, por eso no aceptamos a gente que tenga esa línea ideológica. A Mario Grisales, que está en Colombia. Los movimientos centro-latinoamericanos y el Caribe, de la cual me honro ser su presidente, nacieron básicamente para el fortalecimiento de la democracia. Pero una democracia a donde está basada la juventud en el desarrollo autosostenible de los pueblos libres. Cuando llamo libres, no con la hoja y el martillo, sino que se le respetan los derechos individuales de las personas. La gente manda cadenas por las redes sociales en vez de mandar estos tipos de mensajes al pueblo. Si es capaz de compartir una cadena a 20, 30 personas, ¿por qué no es capaz de compartir estos conversatorios que tienen un contenido filosófico de una filosofía popular de donde viene uno de la calle? Y al venir de la calle le enseñé también que la mejor universidad de la vida es la calle, porque la calle es a donde le dicen un par de sandeces, un par de insultos. Es un poco duro lo que le voy a contar. Emocionado porque yo ya había logrado un pequeño peldaño. Le digo a una persona, mira, ya hemos avanzado un poquito. Y viene de una manera sarcástica, me dice, ¿qué? ¿Qué inventaste la orilla azul de la bacinica? Para tener amigos así, ¿para qué tener enemigos? La gente es así. Y es ahí donde uno tiene que tener la coherencia. Y para poder responder, sí, es que tú sos la orilla azul de la bacinica, hubiera sido lo correcto. Pero para evitar confrontar, mejor se le desbloquea y ya no, pues. Porque los proyectos del país son de largo plazo. Y alcanzar todo este andamiaje es un tema que requiere la coherencia y la participación ciudadana a donde nosotros tenemos que ir dejando ya la hoja y martillo al estilo venezuela, al estilo Nicaragua. Y le voy a decir, significado de derecha. Esta es la mano derecha. Esta es la mano izquierda. Las dos unidas funcionan. Pero si esta solo agarra para matar a ustedes, a matar, a matar al pueblo, va a llegar un día en que esta se va a reaccionar y se va a defender, pues. Amado pueblo, ha sido bien interesantes los retos a los que nos hemos metido en la noche. Y cada quien está en su palestra, cada quien dice yo, 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 yo. El problema del yo-yo es que rueda. Y cuando usted se toca la bolsa se da cuenta que la situación socioeconómica suya no avanza. Hacer los proyectos requiere que también usted haga, haga un esfuerzo. Yo le quiero dar las gracias a todos. Como se diría en español, Food is not free. Avanzar, luchar, por la juventud, por estos muchachos, que no se le abren las oportunidades en el país. casi siete meses. Mire, ahí le voy a arreglar una computadora para que trabaje. No para mí. No para mí. Sino para los intereses del país. Voluntario, sí. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Y nadie va a dar nada si no le nace. Por eso, todas las cosas que usted haga, hágalas con voluntad. Y le voy a decir algo. Cuando usted comparte, tenga seguro que le va a llegar la bendición del otro lado. Y eso es una cosa que uno no entiende, porque pasan así las cosas. Y es rico apoyar a aquellos muchachos que tienen talento. Lo comenzaba con el doctor ahora, que se acaba de ir. Por eso el doctor Leyva, ha estado acá y se fue. porque siempre nos ponemos a platicar de los temas de la salud del pueblo, de la gente. Y el conversatorio siempre va pensando el día de mañana para estar preparado para poder solventar los problemas de salud de la gente. Cuando la gente está buena, ni se preocupa. Cuando tiene un accidente, dice, haga una oración por mí, para que me cure rápido. Pero, ¿qué tal? Si se hace el equipo, y cuando se tiene una necesidad, se le va a ver a la persona, y se le hace la oración. No sería diferente. ¿Cuántas personas tenemos en mi cuenta? Solo aquí tenemos cuatro mil quinientas noventa y seis. Yo creo que ya va a pasar de esa cantidad. Y en la medida que usted quiere apoyar estas iniciativas, no son para mí. Porque sería estúpido vivir de la pobreza del pueblo. y volver al pasado. Y volver al pasado. No tiene compostura esto. Nos gobiernan los menos peores, porque nosotros lo hemos permitido. Agradecerle a David, que dice acá, Never give up. Never. Cuando nosotros, miramos, al jurisconsulto español, García Trevijano, antes que muriera, que fue uno de los defensores, y que se llaman los repúblicos, es que el país tiene que refundarse. No puede ser posible que la, que la, que la Corte Suprema de Justicia, deje sin efecto, que los casos, de corrupción en el país, de los diez años anteriores, queden sin efecto. Porque eso, le lleva a un mal mensaje, que entonces, la Corte Suprema de Justicia, está, está a favor de la construcción. A favor de la construcción, de la corrupción. Y entonces, es importante, es importante, este coloquio, estos conversatorios, con ustedes, en la manera, que también ustedes reaccionen. y tener las palabras, para llegar al corazón suyo, porque todo se hace en base, a una comunicación verbal, e interpretación de su parte. ¿O no? ¿O qué cree usted, o qué opina, de estos temas que decimos? Amén, que es un resumen dominical. Le metimos un poquitito ahí, de una diversificación, porque hemos avanzado. Pero, ¿qué tal si yo digo, los niños? Como la gente no apoya, ahí muere. A mí me encanta, ver los programas, del doctor, Alberto, Francesi, de Venezuela. Porque son programas, que nos dejan a nosotros, una lección. Y como repúblico, que nosotros somos, porque una cosa es el republicano, y la otra cosa es el repúblico. repúblico es el que tiene la aspiración, por tener, una aspiración, para hacer la reconversión de la nación. Y en ese sentido, es importante avanzar, para que se pueda hacer la transformación, económica, política y social, y que avancemos. Y que se avance. Es importante hacerlo. Vamos a salir de esta cámara, y nos vamos a pasar a la otra. Aconteció que, gracias Mario Grisales, hasta Colombia, no tenemos prisa. Vamos a cambiar la cámara, para enfocar la otra cámara, y que de esa manera, no nos quedemos en el aire, porque la carga del otro teléfono, ya se venció. Pero, ¿qué tal? Herramientas. Y esas herramientas, no son baratas. Son importantes. o no. Todavía falta, un pequeño cambio, una pequeña modificación. a lo que yo he aprendido. Y es la primera vez, que hacemos este tipo de formato. Vamos a mover un poquitito, para que ya esté mejor. es importante, y urgente, que terminemos de despertar, a Esteban Orellana, a Lizardo Avilés, a Eliezer Ortiz, a Nicole, a William, a Evelyn, a Mario, a Mario, a David, a Saúl García, felicidades. Vas a pasar de las entrevistas, que te hicimos, tremendo. Si llegas un día diputado, vas a ser uno de los, de esta línea democrática, de los repúblicos, que son gente honrada. Te felicito, ya van como 800, más de, a Blanca Escobar, a Katia, a Ambrich, a Padel, a Yesenia, a Guadalupe, a Trabaja California, a Alicia Frutos, a Nicole, a Jacqueline, a Lucía Reyes, a Los Ángeles, a Claudia Robles, a Los Ángeles, a Joita Fermán, y a tanta gente formidable, que hace posible que, estas cosas son así. Es cuestión de, de querer hacer las cosas. Llegamos, felices, y contentos de estar con ustedes. Cuando yo llego aquí, me siento como que si a ustedes los tengo enfrente. y llega el momento que yo no me quisiera ir, se lo garantizo. A Gabriela Velar, que se comunica también. Es importante que nos vayamos viendo, que vayamos viendo cómo hacemos, para sentarnos a hacer un convivio, tener, tener ya una práctica con ustedes. la llave. Usted tiene, la llave, no yo. Porque yo ya estoy adentro. La llave, es que uno puede, uno pone el pecho para que usted pueda, ser parte de este proyecto. En la semana, hemos tenido, muy buenas producciones. Me vinieron a hacer la cámara, la otra computadora. Falta. Claro, todo es de dinero. Pero también, no todo es de dinero. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener, las relaciones internacionales, tenemos que manejarla, a nivel, de gran altura. a Samuel Eliezer Martínez, también, uno de los, de las personas, que nos ayudó, a sacar las firmas, también. Tenemos que buscar, la manera, cómo cerrar trabajo, también. a Samuel Eliezer, a Samuel Eliezer, feliz fin de semana, dice el inicio. Y yo quisiera cerrar, el programa, cuando me vaya, con esa iniciativa. ¿Cómo va a planificar usted, la semana? ¿Qué quiere la semana? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo lo va a solventar? ¿Cómo lo va a planificar? ¿Las cuentas por pagar? ¿Cómo las va a manejar? Porque para hacer una reconvención económica, política y social de la nación, cambie usted, y cambiará el sector. Respectemos las señales de tránsito. Aprendamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mis 61 años, vengo de una generación, a donde nos enseñaron a saludar, a donde nos enseñaron a respetar, y hacer, hacer la diferencia en la sociedad. Pero hemos llegado, al grado que, la gente, va con el teléfono aquí. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¡Oh, se pegó en el poste! ¡Ay, saltó! Hasta rebotó, ¿verdad? Cuando se fue a chocar en el poste, por ir viendo el teléfono. O frenó con el carro, cuando vio que iba a chocar. ¿Será correcto eso? Estamos embuidos en el celular, nos tiene enloquecidos. hay que tratar de, de hacer el tiempo de calidad, en vez del tiempo de cantidad. Amados hermanos, me agrada ver, a los lados, cuadros, unos cuadros de pintura, unas cortinas, bonitas, una croma como esta, que está aquí, corta papel, cuatro máquinas, tres malas y una buena. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿sabe qué? Honesto. Honesto. Y si usted va a emprender un trabajo, y dice, quiero una carta de recomendación, quiero imprimir mi currículum, no tengo, no tengo el dinero. solo tengo lo del pasaje. Venga. Venga. Su carta de recomendación. La ventaja es que, como tenemos hasta IVA, no nos afecta darle, no nos afecta, al tener, al tenerlo del IVA, no nos afecta. Está allá arriba, el otro, la tarjeta. Entonces, el noticiero, Ecos TV, va a ir migrando, para la página de, Econopuri TV Virtual Channel. Pero, anoche, o ahora en la madrugada, aprendí una cosa, que también, que el noticiero, lo vamos a pasar acá, y he aprendido ya, cómo bajarlo, y después pasarlo, en el canal de YouTube, pasarlo, en el Facebook, y vamos a ver cómo se va pasando, perdón, la redundancia, también, en Periscope. Así de que, esperamos también, hacer la alianza, con el doctor Francesi, que pase unos programas, de política, formidables, que también, eso le va a servir, a la gente, para que se vaya, para que vaya conociendo, la realidad. y si a usted, no le gusta la política, y quiere venir a ver, a tomarme un cafecito, por lo menos, que sea, aunque sea café amargo, y me avisa, pues para ir, para ir a fiar, la cebita mieluda. a todos ustedes, mañana, estar pendientes, de lo que va a pasar, a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!